Espera, espera, espera. ¿Qué tengo que decir? Eso. ¿Ya está? Para no trabarme, tío. Si es que me voy a trabar igual. ¡Yo hago croffy! Es que suele sonreír así de... ¡Eh! ¡Hola, qué tal! Ahora es momento de hablar de pizza. Ya está. Lo de adelgazar no me ha gustado, pero... ¡Otra vez! ¡A tope! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ya? Y, mira, otra vez. Es que está la tele, perdona. Si estás interesado en hacer crossfit, entra a nuestra web. ¿Quieres hacer crossfit? Entra a nuestra web. Ya, corta, corta. ¡Ve! Es que, yo muevo mucho las cejas. Y más a gusto que nada. ¡Oye, empieza, tío! Me tengo que presentar, ¿no, verdad? No, mierda, corta. Hago crossfit porque año UCI... Espera, espera, espera. Ni mi nombre ni nada. ¡Ve! ¡Ve! Gracias.